Porque no todo es tristeza en este programa, nosotros nos dedicamos a querer ayudarle a todas las personas que confían en nosotros y hoy es el día de cumplirle el sueño de un super cumple a Josias. De hecho los sueños están para ser cumplidos, realizados y sencillamente hoy somos articuladores porque la gran audiencia nuestra reaccionó en consecuencia y ya Marcelo vamos a ofrecer en imágenes como nos estamos preparando para recibirle al pequeño Josias que... Todavía no sabe, bueno, quiero contarles que Josias vino con su hermanito, con su mamá, él está acá atrás de la puerta, está todo cerrado y quiero que vean y gracias a todas las personas que cuando les llamamos dijeron sí, sin dudar, miren este cumple de Spiderman que tenemos para Josias, yo no quiero ni decir fuerte porque acá no me haya hasta él. Entonces, quiero que se emocionen con nosotros porque ahí viene nuestro cumpleañero, fuerte aplauso para nuestro cumpleañero. ¡Adelante Josias! ¡Que cumplas muy feliz! ¡Hola Josias! ¡Nuestro Spiderman! ¿Se ve? ¡Uy! ¡Qué haces mamá, eh! ¡Hola Josias! ¡Vení mami! ¡Acá está la tía Amparo! ¡Hola mi amor! ¿Qué era que te dije yo hace rato cuando hablamos? Te pregunté, ¿cuándo hablemos vas a tener vergüenza de hablar en la tele que me dijiste? ¡Ay! Dice un poco hola, 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 yo soy Josias, estoy muy feliz. ¡Hola, hola! ¡Ahí, ahí! ¡Mirá, ahí donde está rojo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí vamos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ahí, te metemos! ¡Hola, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Me preparo para celebrar con todo mi cumple! ¡Sí! ¡Me preparo para celebrar con todo mi cumple! ¡Ahí está mamito! ¡Sí! ¡Bienvenido! Bueno, y acá le decimos a la mami, y acá está la mami, ¿cómo estás, a ti? ¡Bienvenida! Bueno, bienvenida a vos, a tu bebé, a tu familia, y bueno, acá nosotros desde nuestro lugar cumplimos con nuestra parte. Acá está el cumple para Josias. Josias, quiero que veas ahí, ¿te gusta? Sí. Sí, ¿te gusta mucho? ¿Te gusta? Espectacular. No te voy a preguntar quién es tu personaje favorito, porque ya está de más. Bueno, Josias, yo te quiero contar una cosa. Vení acá, vas a mostrarle a todos, a todas las señoras, acá, tu zapatito de Spider-Man. Sácate un poco más, mostrar la media, porque hace rato te amparo ya el dioto. Mira un poco, Spider-Man. Espera, te voy a poner otra vez, atájate el marzo en mi hombro. Después, remera. ¿Cómo hace Spider-Man? Así hace, ¿verdad? Yo también tengo mi Spider-Mancito. Después, la capa, vamos a mostrarle acá, la araña, tu, acá, tu, sí, ¿verdad? Y eso no es todo, porque Spider-Man quería, el verdadero Spider-Man dijo, yo quiero que Josias también tenga mi traje. Y el último traje, con un culo. ¡Mirad el culo, qué bello! Ya está para Josias. Mira un poco su músculo, tiene todo un músculo. ¿Estás feliz? ¿Sí? ¿Mami, cómo te sentís? ¡Muy bien! Vení a ver acá, en mi contacto, Pati, yo te voy a... Acá mientras tanto, así vuestras. Ahí está. ¿Cómo te sentís, Pati? Josias, yo te ayudo con eso, papito. Ven acá. Nadie va a tocar esto. Ahí está. Ahí está. Muy feliz porque se le está cumpliendo sus sueños. Acá a mí. Gracias a mucha gente, porque mucha gente se fue, no visitó a conocerle y le dijeron lo que va a tener muchos tíos, muchos padrinos. Y que el domingo, muchos van a venir junto a él. El domingo es su cumple, oficialmente. El domingo. Va a tener otro cumple más. Sí, sí. Bueno, y acá, Josias, quiero que sepas que no termina todo. ¿No te querías poner ya tu traje nuevo? Sí. Vamos ya a ponerle. Pero hay más regalos, me dijeron. Millones de regalos. Sí, y podemos ya escuchar la serenata. No, hay mucha gente que vino para estar con él, así que hay más sorpresas para Josias. ¿Estás listo? Acá le quiero mostrar, Josias, quiero que cierre tu ojito. Cerra que tu ojito. Cerra tu ojito. Cerra tu ojito, pero tira tu telaraña. Tu telaraña. Cuando yo cuente tres, vas a abrir tu ojito. Una. Uno. Dos. Y tres. ¡Ay! El verdadero hombre alaña. El verdadero guay. Amar un collar. Tiene un superpoder. ¡Epa! Impresionante, Josias. Con su collarcito de la suerte. ¡Wow! Pero, ¿cierto, Spiderman, que no viniste solo, cierto? No, no vine solo. No vino solo. ¿Quién más viene? ¡Adelante, los invitados! ¡Adi! ¡Josias! ¡Los ratoncitos más conocidos del mundo! ¡Muy bien! ¡Pues solo, felicitaciones, Spiderman! ¡Qué hagas! ¡Qué hagas! ¡Increíble! ¡Me saltó a Miki! ¿Qué hagas? ¡Wow! Vení acá, hombre araña. ¿Qué tal? Sentate, papá. ¿Sí? ¡Aquí a vos te gusta! ¡Josias, papá querido! Sí. ¡Josias, cómo te sentís con Miki y Mini? Acá, hola, Mini. ¿Cómo estás? Te doy un beso. Sentate acá, sí. Sentate, por favor. Ahí. ¡Ay, ay, ay! Cómo nos emocionamos también, ¿sí? Impresionante. ¿Fati, te doy acá a tu bebé o le doy a su papi? ¿O le llevo a su papi? ¿Querés que le lleve a su papi? No, esperá. Le voy a llevar ahí a su papi el bebé. Mientras tanto. A ver, ¿cómo seguimos? Porque nos emocionamos todos. Nos quebramos todos acá, ¿eh? Sí. ¿Yo sí? Ahora sí. Muy contento. Y esto vale. Gracias a nuestra audiencia. Cada segundo que estamos viviendo con tanta intensidad, él se merece. Se prepara para recibir con todos sus ocho añitos. Yo tengo una previa nomás, de decir. Sí, este es el arranque recién, Robert, de todo lo que se da. El arranque de un fin de semana festivo. Diosías, quiero que me cuentes, mi amor. ¿Te acuerdas que dijimos que vos me ibas a contar todo? Imagínate un poco, te imagínate alguna vez tener una fiesta, que venga Spider-Man, que venga Mickey, que venga Minnie, que venga tanta gente que te quiere. ¿Cómo te sentís? Todo. ¿Feliz? ¿Sí? ¿Cuántos años cumplís? Ocho. Ocho años. ¡Wow! Bueno, y quiero que sepas que no solamente vinieron todos estos, porque también vas a tener regalos, mami. ¿Vos sabías eso? Te trajimos regalos, sorpresita. Vas a comer una torta espectacular de Spider-Man para vos. ¿Pensaste que tanta gente te iba a ayudar? ¿Sí? Contanos, mami, ¿qué te decía la gente que te llamaba después de ver la sobremesa? La verdad que fue muy emotivo que mi hijo hablara y hablara de su hermanita, que es Dayana, y que le vieran llorar. A mucha gente le conmovió, sinceramente, su historia, nuestra historia. Porque todo comenzó con mi bebé, cuando me caí del colectivo. Y ahí fue, porque nadie sabía lo que nosotros pasábamos. ¿Y a dónde ibas cuando eso? A dónde yo me iba, para ver a mi hijo, para estar con él. Mucha gente me criticó mucho. A mí me dolió mucho que mucha gente dijera que yo tuve la culpa y que no fue así. Y ahí todo comenzó. Después, mucha gente me llamaba y me daba su apoyo después a ver eso. ¿Qué pasó? Vos te tropezas. ¿Te puedes contarle a la gente ahora que muchos no entendieron ese video? Viste que me subí yo en el centro del Luque. Me subí en el colectivo. Con tu bebé en brazo. Con mi bebé en brazo. Que tenía 13 días. 13 días. Que nací. Y después, un muchacho en el frente me dio su hacienda. Me cedió, me senté, pagué con la tarjeta y el muchacho no me dio el boleto. Después, cuando me iba a bajar, yo tenía mi bolsón en el costado. Me bajé y se trancó por la puerta. Y ahí fue que yo me tropecé y ahí me caí. O sea, el bolsón te estiró. El bolsón me tiró. Y ahí fue que me fui de todo y me tropecé. Pero no le pasó nada a tu bebé. No, gracias a Dios. Pero se observa claramente cómo el instinto de madre. Ella cuando cae, lo primero que hace es protegerle a su bebé que está acá también. Y vos venías de, o te ibas a visitarle a Josías. No, yo estaba viniendo. Volviendo de la visita. ¿Y él con quién vive? Josías, ¿con quién vive? Y la verdad que yo, nosotros teníamos nuestra casita, ¿verdad? Sí. En un territorio social, ¿verdad? Porque yo no tenía modo de pagar un terreno, ¿verdad? Claro. Y entonces vino el desalojo y perdí mi casita. Y mi suegra me ayudó, viví un tiempo ahí. Después, como que no, ¿cómo te iba a decir? Es difícil cuando tienes hijos aparte, ¿verdad? Y no le puedes tener en una casa ajena. Sí. Entonces, su papá me pidió. Y su abuela paterna. Ah, entonces le está viviendo con su papá y la abuela paterna. Sí, estaba. Y después yo, el que salía de su escuela, antes de haber su enfermedad, entonces yo los viernes ya me iba a ir a traerle, estaba conmigo hasta domingo a la tarde, o si no, domingo a la luna, a la mañana. Después ya le llevaba para que se vaya en su escuela. ¿Los fines de semana pasaba contigo? Sí, los fines de semana. ¿En este tramo? ¿Y ahora que después supieron de su enfermedad? Y él quiso venir conmigo porque su mundo es su hermanito. Claro, su beneficito, un mateíto. Y entonces, su abuela me dijo que no se hallaba más, que todo el día lloraba. Y entonces, yo decidí, le dije que le iba a llevar ya conmigo para que esté conmigo. Porque yo, en todas las sesiones de subquimio, yo embarazada iba, venía. Y después, ahora, después que nació su hermanito, lo que no me estoy pudiendo, no me puedo ir. Porque es prohibido con la criatura. Ah, claro. Y entonces, ¿se va con su abuela o si no, se va con su papá? Tiene dos abuelas, ¿verdad? Que es su abuela Zulma y su abuela Miguel. Entonces, nos ayudamos a otros, todo entre familias. Qué hermosa historia de amor. Donde, a pesar de que los papás hoy ya no estén juntos, Roberto, lo que importa es el amor. Y dan un manto, un blindaje a este pequeño. Superemos ya esta historia, ¿verdad? Porque si no, vamos a llorar todos. Quiero celebrar. Vamos a cantar el que los cumpla. Porque, francamente, no estamos con los... Yosías. Si lo vamos a hacer así nada más. Lo vamos a hacer con una violinista de primer nivel que hoy nos está visitando. Gracias por estar acá. ¿Tu nombre? Lissandri Martínez. Lissandri, ¿cómo te llegó esta historia? La verdad que me tocó mucho. Antes de entrar acá, justamente hablé con Yosías. Sí. Tuvimos una conversación. Yo también soy paciente. Yo soy lúpica. Y me tocó mucho su historia. Es demasiado fuerte lo que está viviendo y siendo tan chiquitito. Y desde el fondo de mi corazón es un regalo que sale desde mi corazón. Y espero que les guste. Vamos a cantarle cumpleaños feliz. Sí, vamos. Y felicidades. Una pequeña polquita paraguayo. Adelante. Gracias, Lissandri. Bueno, vamos a pasar. Mi hijo Yosía, papá. Mi Yosía. Vamos a prender la velita. Si alguien me puede pasar fuego para poder prender. A ver, a ver. Miki. A ver. Ahí tiene. Ahí se le ve bien a nuestro cumpleañero. Spider-Man. Vení, mami. Mami, adelante. Le ponemos música ya de a poquito. Y al chiquitín llega a estar así. Y ahí, vení. Vení. Hay el papi también. El, su hermanito. Vengan, hay la familia rodeada. Adelante, adelante. Vamos con el violín. Adelante, Lissandri, por favor. Ahí. A la voz de tres. A la voz de tres. Un, dos, tres. Música, mano. ¡Vamos con el violín. Ven. Ven. En tu día, me chica. Ven. Ven. En este día, que mi destino te pide siempre felicidades, que mi destino te pide siempre felicidades, que mi destino te pide siempre felicidades. ¡Lili! Vos sabés que Lili nos emocionó porque hace años que hace esto, pero dice que le tocó mucho a este cumpleaños. Hola Lili, vení por acá. Voy a hacerlo todo de manera casera. Ay, que mi Dios se lo pague por todo esto que hiciste. ¿Cómo te sentís hoy dando alegría a este chiquito? Muy emocionada. ¿Y te emocionas? Llorá, reíte, contame. Sí, por lo tanto. Gracias, Hermana. Por lo tanto, no dudé en venir y a las órdenes siempre. Qué gran corazón. Muchísimas gracias. Gracias a la alegría de ellos. Es lo que uno más desea. ¿De dónde vos estás viniendo? San Lorenzo. De San Lorenzo. Fue difícil llegar. Dijiste, voy a estar. Voy a estar, dije desde el principio. Así, acomodé todas mis cositas. Hubo unos tropiezos, pero logramos venir y acá estamos para él. ¿A qué número te puedo contratar? 7195-2195 a las órdenes. ¿Y en el Instagram, Facebook? ¿Cómo se te encuentran? Arroba Chelsea Deco. Espectacular. Bueno, ahora viene junto a Spiderman que tuvo que dejar su oficina. Bueno, Peter Parker, contame. ¿Cómo te sentiste al conocer la historia de nuestro pequeño campeón? Buenas tardes. Yo realmente estoy feliz, emocionada por traerle su regalo a este niño. Y yo sé que en el nombre del Señor Jesús va a ser fuerte y sano y se va a curar para siempre, para toda la vida. Te vi llorar por primera vez, ¿eh? Sí. Sí. Y cuando sea su cumpleaños voy a venir otra vez. Perfecto, te vamos a esperar también. Ustedes también, háblanos, hablan, sí, sí, van a hablar también. Sí, también. ¿Cómo se siente la pareja de ratoncitos más famosa del mundo? ¿Cómo se siente? Excelente, excelente, muchísimas gracias por este acontecimiento muy grande para Josia. Pero qué gusto, ¿cómo te sentiste? No, 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 ahí nomás. Ahí también está súper bien, entonces, de esta forma. A ver, claro, acá está. Mira, mira, podemos verlo a Beto Eventos, el número 0984-162-641, mil de celofán. Muchísimas gracias. Qué lindo que la gente te ayuda, ¿verdad? De verdad, nuevamente, gracias. Y, Fati, te quería pedir otra vez a toda la gente que de por ahí ahora está conociendo la historia de Josias. Te quiere ayudar a vos, a tu bebé, porque vos estás sin trabajar ahora, porque le estás cuidando 100% el tiempo a tu hijo. ¿Cómo te puede ayudar? ¿A qué número? Y el número que salió lo es la pantalla de la otra vez. Vamos a poner de nuevo. Que es 0974-201-663. Hay algo que necesites en especial, aparte de... Y la verdad que ahora, por ejemplo, lo que a él le hace falta con este calor es aire. Un aire acondicionado. Después se nos compuso nuestra tele y él quiere ver, él ve dibujito. Y eso es lo que estamos necesitando para él. Y él tiene su tablet, ahora con ese nomás se mantiene. Sí. Y lleva en su quimio. Ah, lleva a la quimio. O sea, que para aquel televidente que ahora se está enganchando y dice ya, este, se lembró, ¿qué puedo donar todavía? Porque el domingo va a tener otro cumple. Sí. Pueden enviar dinero o lo que sea, o acercarse a esta familia y tener una mano solidaria. Robert, el canal tiene una cuenta también solidaria. Ahí hay que especificar, ¿no? Claro. Para quién, para qué causa es. Pero también el número de Fátima y la mamá que había hecho es 0974-201-663. 201-663. Marce. Vamos a tener seguro una cámara aquí para leer los mensajes. Dice, qué emocionante estos regalos de cumpleaños. Me hicieron lagrimear. Saludos al SNT por el regalo. Dice, felicitaciones al SNT por darle esa felicidad a esta familia. No tiene precio. Quien hace esto que sea genial, el SNT. Dice, qué emoción verle así a un chico feliz. Grande hay uno solo, que es el Canal 9. Dice, muchas gracias a la gente que escribe. Hola, saludos de Trinidad. Muchas felicidades. Josías. Dice, buenas tardes, SNT, mi canal de aire favorito de Concepción. Aquí tenemos problemas con las señales. Esto lo vamos a ver ya dentro de un rato. Dice, hola. Desde el día de hoy, Josías entra en mis oraciones. Y Dios cumpla con todos sus sueños. Y lo lleve a sanar completamente. Abrazos. Feliz cumpleaños, Josías. Me hicieron llorar de así una cantidad de mensajes. A ver si conseguimos el televisor y el aire acondicionado. Sí, sí, sí. Ya tenemos todo para el domingo. Necesitamos entonces el aire y un televisor. Un televisor. Acá Fátima me está contando que tanta gente se emocionó con él que le llevaron una bici. Una bici. Tiene una bici. Sí, una bici. Bueno, nos estábamos yendo. ¿Qué manera más enérgica y emotiva de cerrar esta semana? Gracias también a nuestra violinista. Una estrella, de verdad. Y que Dios bendiga a cada uno de los que aportaron y que seguirán aportando para que Josías siga enfrentando con predisposición y ganas esta terrible enfermedad. Ahora están todos invitados a la celebración. ¡Adelante! ¡Muchajaja! ¡Muchajaja! Aplausos. Aplausos. Gracias.